Al menos 20 personas perdieron la vida y 48 resultaron heridas en un ataque perpetrado por supuestos miembros de la organización yihadista Boko Haram en el estado de Borno, en el noreste de Nigeria, informaron medios locales. El atentado se produjo en la noche del sábado pasadas las 8 horas locales en la localidad de Abakari, donde seis terroristas se inmolaron activando los explosivos que llevaban adheridos al cuerpo, según confirmó el comisario de la policía en Borno, Damian Chuggu. Al canal de televisión local Channels TV el alto número de heridos que podría hacer que la cifra de muertos ascienda en las próximas horas se debe a que la mayoría de las víctimas volvían a Abakari tras celebrar el final del Ramadán. Los heridos, de los que 12 están en estado crítico, fueron trasladados a los hospitales de la cercana localidad de Damboa y de la capital estatal, Maiduguri. Este atentado se llevó a cabo el mismo día que el jefe del estado mayor del ejército nigeriano, Tukur Buratay, pidió a los desplazados por el conflicto de Boko Haram del norte de Borno aunque Damboa se encuentra en la parte sur del estado que volvieran a sus hogares. Todas las carreteras que llevan a las aldeas de esas áreas han sido limpiadas de artefactos explosivos y de actividades insurgentes, que ya no suponen ninguna amenaza creíble a vuestra rutina diaria, indicó en la ceremonia de inauguración de una patrulla antiterrorista en el lago Chad. De hecho, las fuerzas aéreas nigerianas confirmaron que una operación contra miembros de Boko Haram en Borno se saldó con «veintenas de terroristas abatidos». Boko Haram, que en lengua local significa «la educación no islámica es pecado», lucha por imponer un estado de corte islámico en Nigeria, país de mayoría musulmana en el norte y predominantemente cristiana en el sur. Pese a que el gobierno nigeriano afirma haber derrotado a los yihadistas, estos continúan con ataques esporádicos especialmente en el estado de Borno, donde el grupo inició su campaña hace nueve años. Aunque las tropas nigerianas lograron recuperar extensos territorios antes ocupados por los yihadistas, Boko Haram cambió sus tácticas para centrarse en ataques a puntos débiles como mercados, mezquitas, iglesias y escuelas. Se calcula que más de 20,000 personas han muerto desde 2009 debido a este conflicto y que hay alrededor de dos millones de desplazados. También puedes leer «Rebeldes de Boko Haram liberan a 91 de las 101 niñas secuestradas hace un mes» con información de FMAP.